Si hermanos ya lo saben, como siempre les traemos en este canal todo lo que se hace detrás de cámara, detrás de todo lo que ustedes ven en el estadio En este momento señores nos estamos dirigiendo al estadio porque nos vamos a la organización de todo esto que viene siendo el tipo que vieron ustedes en el juego de Atlas contra Chivas, de Chivas contra Atlas Vamos a ver señores como lo hicieron, como lo acomodan, así que vamos a lanzarnos para el estadio Como lo pueden ver ya estamos en este estadio, a mi estos detalles siempre me emocionan bastante porque creo que es de las cosas más difíciles que hay de documentar No todo el mundo les documenta de que si el juego fue de este modo, los jugadores fueron así, pero ver todo lo que se hace detrás de la barra señores ya saben que solamente aquí También señores, quiero recordarles a ustedes que se suscriban al canal porque ya saben que aquí siempre estamos atentos con todo esto Vamos a entrar ya señores porque me emociona bastante lo que se va a hacer el día de hoy Ustedes ya lo vieron pero pues el día de hoy vamos a ver, otras veces ya hemos llegado con el tifo ya acomodado El día de hoy nosotros vamos a acomodar el tifo, entonces eso está muy interesante Ahorita vamos a hablar bajito porque pues aquí por el eco se escucha mucho, ya estamos dentro del estadio señores Vamos a mostrarles a ustedes todo el desmadre, quiero que van para allá, vean Antes de que vayamos vean nada más, la chulada del estadio carajo, es lo más hermoso que puede ver uno cualquier día del año Así de delgadita como la ven señores, esta es la malla que sostiene todo el tifo señores Es muy 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 delgadita, uno podría pensar que es mucho más grande pero no, es bastante bastante chiquita Al tifo señores se le ponen estos como pequeños cinchos para poderlos sostener Si no fuera por estos cinchos señores yo no sé qué pasaría con el tifo Pero se hace todo esto alrededor, alrededor, alrededor del tifo para que no se vaya a caer ni de chiste ¡Rebaño! ¡Sal Rebaño! ¡Sal Rebaño! ¡Sal Rebaño! ¡Sal Rebaño! ¡Vamos! Siempre y siempre se ha dicho a ustedes Que todo lo que hace la barra y lo que hace Pues ahora sí que toda la gente que engloba chivas Es una cosa increíble, es una cosa maravillosa El día de hoy, pues bueno, como muchas otras veces Hemos tenido la oportunidad de poder estar aquí en el estadio Yo simplemente siento hecho de estar aquí Y ya con eso me hace sentir muy, muy, muy feliz ¿No, señores? Pues bueno A ver, señores, acabo de salir ahorita por unas cosas Ahorita la fase 2 es las banderas Todas las banderas, señores, que vieron ustedes en el juego Son banderas nuevecitas que ahorita están haciendo Bueno, estamos haciendo, estamos poniendo la cinta Estamos entubando, señores Entonces ahorita todavía falta, ¿eh, señores? Todavía falta un buen rato para esto Es mucha, mucha chamba, la verdad Es que yo hace tiempo que veía todas estas cosas que se hacían Yo decía, wow, qué chido Pero la verdad es que uno nunca ve todo el trabajo que hay detrás Aprovechando ahorita que estamos caminando por aquí Vean los bellos pasillos Y ahorita si voltear a la derecha Vean El señor Fox Huyendo de la justicia siempre Por eso no muestra la cara Ya después les enseñaré Les haremos un video sobre eso Vimos en esto, señores Ahorita vamos de nuevo a ver este rollo de El tijo Las banderas ahorita ya avanzamos un montón Está súper cansado de esto, ¿eh, señores? La verdad es que Es un poco Como les dije hace rato Es increíble pensar Que lo que uno ve simplemente hecho Implica horas y horas de trabajo de mucha gente Muchísimas gracias por haber visto esto La verdad se me complicó un poquito ahorita Las grabaciones por cuestiones de seguridad Pero bueno, señores Ya saben que siempre Aunque sea poquito Algo voy a tratar de Tratarles a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, señores Si vieron este video Espero que les haya gustado Lo que se pudo Recuerden suscribirse a este canal Y seguirnos en todas las redes sociales, señores Ya saben que aquí abajo están los links Y pues no queda nada más que decir Que ven aquí afuera De este hermoso, hermoso estadio Decirles, señores Ya se la saben Como siempre, como siempre, como siempre Arriba las chivas